La revolución de la revolución Saludos camaradas usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros, bienvenidos pues a otra jornada de nuestro programa de discusión y de debate político ideológico. En esta oportunidad bueno estaremos desarrollando nuestra jornada número 134 con un texto del camarada José Carlos Mariátegui. El primero tendría como nombre o tiene como nombre el determinismo marxista y el segundo el sentido heroico y creador del socialismo. Cabe destacar que ambos son subtítulos de un libro que tiene como nombre Defensa del marxismo y que ha sido publicado y se puede encontrar en las librerías del sur. Para esto bueno para debatir este interesantísimo tema está la compañera Cira Pascual, Taís Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Narciso Isaconde que nos estará facilitando pues el día de hoy el digamos la orientación en torno al tema y un poco nos estará dando algunos elementos para ser socializada. Entonces sin más bueno bienvenido camarada Narciso y bueno le damos el derecho de palabra de inmediato para que usted introduzca el tema. Bueno a mí me parece que es un tema realmente apasionante porque Mariátegui logra de manera genial y sencilla en ese texto presentar de manera muy equilibrada la relación entre determinismo y voluntarismo entre la realidad como un hecho material y la voluntad que está relacionada con la conciencia. Determinismo en tanto hay una realidad y esa realidad determina posibilidades pero voluntarismo o voluntad revolucionaria en dirección a cambiar esa realidad desde la conciencia y desde la organización y en verdad que es muy difícil atribuirle a Marx determinismo cuando la médula de su creación histórica está destinada a transformar la sociedad. Profesor, una pregunta. ¿En qué contexto Mariátegui escribe este texto? Más o menos porque existía ya en ese momento un debate permanente teórico de los marxistas, bastantes divisiones, corrientes. Estaba Rusia con la revolución, la consolidación de la URSS y bueno Mariátegui desde Latinoamérica plantea y asume también una postura ante ese debate internacional que se daba. Básicamente frente a dos corrientes, porque en ese momento estaba muy presente ya un determinismo dogmático en cierta medida fatalista y le atribuían al tema de las leyes de la historia que tenía un carácter invariable que de por sí mismo producía los resultados sin la intervención de los seres humanos. Es una forma rígida de entender la realidad hecha desde el dogma, pero al mismo tiempo también las corrientes reformistas trataban de calificar de deterministas al marxismo cuando realmente era una manera también de encubrir su propio determinismo dado que ellos sí consideraban prácticamente intransformable el capitalismo. Había que sencillamente reformarlo, había que sencillamente readecuarlo. Todo eso está presente en la actualidad. Hay una anécdota muy interesante que cuenta que cuando Mariátegui escribió los siete ensayos sobre la realidad peruana, le envió un libro a Codovila. Victorio Codovila, argentino, comunista argentino, era el hombre clave de la internacional comunista para América Latina. Y justamente en él había una representación precisa del determinismo dogmático, rígido. Y cuando dicen que cuando Codovila recibe el libro de Mariátegui, comienza por la portada y dice, siete ensayos, los comunistas no ensayan, aciertan. Realidad peruana y las leyes generales de la historia. Este tipo, lo voy a decir en caribeño, está jodón. Y ahí comenzaron a marcar, porque lo que Mariátegui estaba planteando era una herejía. Y, en verdad, que era una rebelión frente a los límites eurocéntricos del marxismo. Frente a los límites del marxismo europeo. Fíjate que en la revista Mauta, en el 28, esto se ha repetido muchas veces, pero yo pienso que en un intercambio en Escuela de Cuadros sobre esto hay que recordarlo. Él decía, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida en nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. De ahí una misión digna de una generación nueva. Estaba planteando una... Y no era un traje peruano, latinoamericano. No era un traje. Era un problema esencial. Era la creación teórica desde la conceptualización marxista de una teoría revolucionaria para el continente y para su pueblo. Por eso habla de socialismo indoamericano, naturalmente, en un país donde la cultura de los pueblos originarios tenía una gran fuerza. Y recuerden que él hizo un gran esfuerzo por conocer las formas de vida de las comunidades campesinas, los ayú, todo lo que había de socialismo primario en todas esas experiencias. Pero podríamos decir de socialismo caribeño. Ya con el tema de las culturas afro-norteamericanas, el mestizaje, el mulataje de nuestro caribe. De manera que ahí tuve ya la ruptura con el dogmatismo y, en consecuencia, la ruptura con el determinismo. Porque Codovira lo que estaba planteando es una posición determinista absolutamente que conduce a la pasividad. María Tigue era lo otro, era el choque, era la transformación desde la idea revolucionaria a transformar esa realidad. Tengo una cita acá del texto para seguir profundizando en esa idea. Dice, Marx no podía concebir, no proponer, sino una política realista y, por esto, extremó la demostración de que el proceso mismo de la economía capitalista, cuanto más pleno y vigorosamente se cumple, conduce al socialismo. Pero entendió, siempre como condición previa de un nuevo orden, la capacitación espiritual e intelectual del proletariado para realizarlo, a través de la lucha de clases. Ahí se puede ver clara también cómo María Tigue interpretaba con mucha claridad ese acierto de Marx en esa relación de la realidad y el proyecto transformador del determinismo y la voluntad revolucionaria. Están claramente delimitadas en esto porque Marx descubre, quienes dicen inventa, algunos dicen, en el proletariado y elabora su teoría desde la lucha de clase en dirección a transformar la sociedad capitalista. No viendo el capitalismo como eterno, sino todo lo contrario, pero entendiéndola tanto en su fatalismo como en sus valores, entendiendo el capitalismo en términos históricos, y asumiendo la dinámica de la lucha de clase ya en un sentido no simplemente de aceptarla como una realidad, sino como un factor que, combinado con la conciencia y con la organización, y de ahí todo el empeño del tema del partido, el tema de la Asociación Internacional de los Trabajadores, para, precisamente, abolir el capitalismo y desarrollar, crear una nueva sociedad. Profesor, en el texto, María Tegui reivindica o asume que el marxismo es una teoría que no es determinista, por supuesto, que no es pasiva y que no es rígida. En el momento en el que él está escribiendo, usted ya venía diciendo que se van desarrollando dos campos, dos tendencias. Una, un campo revolucionario que entiende que la revolución soviética fue fundamental, que fue una interpretación, digamos, creativa de la teoría y, además de Lenin, allí podríamos encontrar también a Gramsci y al mismo María Tegui. Y del otro lado están Kautsky, Plejanov y Paul de Mann. Traigo a Paul de Mann a colación porque algunos compañeros y compañeras que nos están escuchando pueden leer este texto en internet o lo pueden hacer Henry de Mann. Lo pueden hacer por internet o por este libro que se vende en El perro y la rana. ¿Quién era Paul de Mann y Henry de Mann y por qué responde María Tegui a esa persona? ¿Qué referencias en ese momento? Bueno, él es un pensador muy destacado de ese momento que procura desde su creación teórica estigmatizar el marxismo como una teoría determinista. Y era influyente, un factor influyente en el marxismo europeo que repercutía en nuestra América. María Tegui de la lógica precisamente de salirse de los límites del marxismo europeo e incluso tú mencionabas cuando trataba el tema de la reacción de María Tegui, no sólo en dirección al marxismo belga, francés, en fin, y a todo lo que se llama la visión eurocéntrica del marxismo, sino frente al nuevo proyecto transformador soviético y la teoría revolucionaria soviética. La asumió no como cálculo, no como trasplante mecánico de la experiencia extraordinaria del partido bolchevique, de la revolución de octubre, de la creación de los soviets, sino precisamente desde la realidad latinoamericana. Ese es el gran valor. Ya era visto entonces como un hereje y evidentemente su práctica en el Perú indica claramente que estaba muy lejos de todo determinismo y mucho más de todo dogmatismo cuando también en el tema de la creación del partido él optó por una por una concepción del partido que no era el oficial del internacional comunista. El hecho del determinismo no está digamos acabado hay muchas corrientes digamos revolucionarias que también que este problema todavía está presente el tema del determinismo nosotros lo vemos por ejemplo con el tema del imperialismo en el cual se plantea que el imperialismo está en crisis y que por un hecho meramente económico el imperialismo va a caer pero frente a eso está digamos un presagio que el imperialismo va a caer pero frente a eso está digamos la necesidad de la acción contundente de las masas organizadas para destruirlo para enterrarlo entonces me gustaría que ustedes nos dieran una valoración en torno a eso Mira precisamente ayer en un encuentro que teníamos intercambiando sobre a propósito de un documento apareció esa idea esa idea que tú señalas bueno lo que tenemos que señalar estamos a la ofensiva el capitalismo está en crisis en gran crisis yo diría en la peor de su historia porque ya no es una crisis de sobreproducción es una multicrisis de una dimensión enorme crónica todas las vertientes de la civilización capitalista están en crisis lo medioambiental lo urbanístico lo político institucional lo moral lo militar ni hablar lo económico financiero están en crisis pero también traduciéndolo al criollo yo digo que el capitalismo en medio de esa megacrisis es como el caimito yo no sé si aquí le llaman caimito el caimito es una fruta que no cae por sí misma que se queda en la mata y se madura se seca y no cae para que cae el camito hay que tirarle una piedra tumbarla con un palo o agarrarla con la mano subiéndose a la mata el capitalismo es así ciertamente que las las grandes crisis son grandes oportunidades para los revolucionarios pero aquí está planteado no sólo el tema de la movilización la indignación la insurgencia de las masas fíjate que incluso ahora en Europa hay niveles de insurgencia niveles de indignación y de movilización multitudinarios capaces de tumbar el gobierno sin embargo no se da la alternativa anticapitalista porque la alternativa anticapitalista tiene un factor determinante que es la conciencia y que es la aproximación del factor organizativo a la ciencia para tener capacidad de articulación capacidad de conducción del proceso y esto nos remite al tema un gran tema de estos tiempos también y de todos los tiempos que es el tema de las fuerzas conductoras de las vanguardias como se le quiera llamar es decir del partido revolucionario de las fuerzas revolucionarias que naturalmente en la medida del capitalismo va variando y su crisis tienen otra característica pueden tener también características muy diferentes en periodos distintos pero esto esto de nuevo nos dice la actualidad de Mariategui y la actualidad de todos los marxistas heréticos creativos innovadores que han procurado precisamente rescatar la esencia del marxismo al que Marx incluso no quiso mucho que lo llamaran marxismo porque dijo yo solo sé que no soy marxista y lo dijo varias veces profesor vamos a ir a un corte estamos estudiando en este primer segmento hemos estado estudiando un texto de José Carlos Mariategui que se llama el determinismo marxista cuando volvamos continuamos estudiando a Mariategui estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros y el día de hoy con el profesor Narciso Isaconde de República Dominicana estamos discutiendo el determinismo marxista y también otro texto que se llama Sentido y Creador del Socialismo Narciso en este primer texto María Ategui habla de una crítica podríamos decir del campo reformista al supuesto voluntarismo marxista y en ese sentido teníamos una cita para que nos ayude a comprender la posición que tiene María Ategui en relación a esto el carácter voluntarista del socialismo no es en verdad menos evidente aunque si menos entendido por la crítica que su fondo determinista para valorarlo basta sin embargo seguir el desarrollo del movimiento proletario desde la acción de Mark E. Engels en Londres en los orígenes de la primera internacional hasta su actualidad dominada por el primer experimento de estado socialista la URSS en este proceso cada palabra cada acto del marxismo tiene un acento de fe de voluntad de convicción heroica y creadora cuyo impulso sería absurdo buscar en un mediocre y pasivo sentimiento determinista es que Mariategui capta que el marxismo la creación teórica de Marx ese pensamiento es razón y es fe es ciencia y es mito mística él decía Mariategui que cada periodo histórico tenía su mito revolucionario y cuando el mito cesa declina los procesos aquí está todo el tema de la conciencia aquí está todo el tema de la voluntad es que no es lineal la realidad la realidad puede ser modificada puede ser intervenida por el accionar de los seres humanos y los seres humanos organizados con pensamiento con conciencia transforman la realidad en una dirección determinada fíjate que él esa esa frase con que termina ese trabajo la la escribe después de recurrir a un pensador de esa época italiano Adriano Tiller Tiller que no era un hombre de partido ni que asumía la necesidad de construcción de un partido pero que sin embargo pudo captar también esa relación entre entre ciencia y voluntad entre razón y y mística ¿no? y dice la táctica socialista para conducir a buen éxito debe tener en cuenta la situación histórica sobre la cual le toca operar y donde esta todavía inmadura esté inmadura para la instauración del socialismo guardarse bien de reforzarle la mano fíjense ustedes donde no está madura no hay que avalar su prolongación hay que hay que actuar sobre ella y dice pero de otro lado no debe remitirse quietamente a la acción de los sucesos a como evoluciona la realidad insertándose en el curso insertándose en su curso tender siempre más a orientarlo en el sentido socialista aquí está el factor conciencia socialista de modo de hacerlo maduro para la transformación final la táctica marxista es así dinámica y dialéctica como la doctrina misma de Marx la voluntad socialista no se agita en el vacío no prescinde de la situación preexistente no se ilusiona de mudarla con llamamiento al buen corazón de los hombres aquí está todo el tema también de la de ese socialismo ético ¿no? simplemente como razón humanista ¿no? que hace una crítica mariática y también de todo esto dice no se ilusiona de mudarla con llamamiento al buen corazón de los hombres sino que se adhiere sólidamente a la realidad histórica más no resignándose pasivamente a ella es es formidable esa definición y y volvemos a la armonía entre el factor realidad y el factor del accionar para transformar la realidad entonces se puede decir que hay como en el marxismo permanentemente esos dos elementos de la lectura de la realidad concreta objetiva como va el desarrollo de las fuerzas productivas pero también por el otro lado la voluntad de intervenir en esa realidad y transformarla que es la voluntad política la subjetividad la conciencia entonces que derrumba esa visión positivista de la historia por etapas y que un periodo y una formación social y económica va a venir en otra como un ritmo porque lo digo porque en ese momento a lo mejor de la historia se pensaba pero también se ha visto que la profundización cada vez del capitalismo y que no tuvo un fin con ese desarrollo imperialista sino que también se pudieron entre otras cosas como el fascismo por ejemplo entonces porque se desarrolla el sistema no necesariamente es que se va a superar sino por esa voluntad y formación espiritual también de las masas para transformarlo como también desde la dominación capitalista hay un accionar para reafirmar reproducir reciclar constantemente el sistema capitalista es un factor también ellos tienen en cuenta las clases dominantes gobernantes tienen en cuenta también el factor el factor conciencia en sentido inverso por eso yo digo hay vanguardias capitalistas pero nos quieren muchas veces aconsejar de que no existan vanguardias revolucionarias y socialistas es un tema también apasionante en el Che Guevara que es un gran continuador en ese aspecto de Mariate el Che hablaba de empujar los acontecimientos hasta donde fuera posible apurar la marcha de los acontecimientos en muchas oportunidades el Che también fue acusado fue señalado de voluntad y es que determinadas acciones tienen un efecto de demostración tocan la conciencia y el alma de los seres humanos y reproducen conciencia expanden conciencia entonces la acción del revolucionario o de la revolucionaria es algo vital y me parece que ese es el gran tema actual las visiones posibilistas desde una izquierda reformista aceptan la realidad capitalista como tal y a lo sumo proponen mejorarla readecuarla lograr determinadas conquistas obtener determinadas cuotas en los sistemas políticos pero no romperla transformarla crear lo nuevo cuando eso se traduce un poco entonces cuando plantean que lo importante es el proceso en medio de sus reformas y no alcanzar la meta y en ese proceso tan largo reformista muchas veces se pierde el objetivo se pierde la meta que no sucedió toda acción que tienda a empujar los acontecimientos apurarlo si es considerada una aventura es considerada una provocación ese es el lenguaje de los neoreformistas de ahora de los posibilistas que bueno que han inundado parte de lo que fue la izquierda histórica del siglo XX y contaminado parte de la nueva izquierda estamos en lucha frente a esto naturalmente porque existe una izquierda revolucionaria que no se resigna a esto quizás podríamos comenzar en estos minúticos que nos quedan de este segmento hablar un poquito del segundo texto que se llama sentido heroico creador del socialismo aunque ya lo hemos referenciado de alguna manera allí lo que plantea al principio María Tegui es dos perspectivas en cuanto a la ética revolución en cuanto a la ética una perspectiva que él llama humanitarista sería una perspectiva pequeña burguesa hacia un socialismo utópico donde la ética vendría desde arriba y no desde abajo él digamos que de alguna manera va planteando o enunciando otro tipo de ética entonces si pudiésemos entrar brevemente en esta cuestión porque él habla concretamente o está repudiando una perspectiva de un socialismo ético basado en principios humanitarios pero claro nosotros también creemos también concebimos nuestro socialismo como un socialismo ético y basado en principios humanitarios entonces exactamente a qué se está refiriendo aquí María Tegui bueno porque María Tegui asume la concepción de Marx y al asumir la concepción de Marx resalta que Marx considera en el contexto de la lucha de clase al proletariado como el sucesor de la clase burguesa y se introduce en el tema de la lucha de clase la ética no puede ser separada de esa dinámica y de esa confrontación el proletariado no entra políticamente en la historia sino entra como clase y como clase portadora de un nuevo orden y aquí interviene el tema conciencia los partidarios que en este caso Henry de Mann era uno de los más planteaban el tema desde la lógica de que sobre la base de principios humanitarios de principios éticos se 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 criticaba el capitalismo pero sin salida no conducía absolutamente ninguna salida Marx analiza la realidad y encuentra la madera la modalidad de cómo dinamizar las confrontaciones que el capitalismo genera en el marco de las luchas de clase y crear el sujeto social de la transformación a partir también del tema conciencia y organización y él dice que la ética de los revolucionarios del proletariado tiene que estar es inseparable de ese posicionamiento político y social a mí me llama la atención un elemento que está en este fragmento en el texto en el cual él plantea que 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 la tarea o la empresa pues de crear un nuevo orden superior al orden capitalista incumba en primera instancia a una masa morfa y él dice pero que pero además más adelante él plantea que no que ese elemento digamos que tiene que dar como la solidez a ese acto sublime de la construcción de una nueva de una nueva sociedad está fundamentado debe estar fundamentado en una moral de productores me gustaría un poco que que nos que nos señalara un poquito en torno a eso la capacidad de transformación que él le ve al proletariado en esa lógica no la entiende como milagrosa la entiende en el escenario de la economía en el escenario de la lucha de clase en el escenario del conocimiento de la organización entonces es lo que es lo que diferencia aquí el factor conciencia es destacado por más para producir la transformación en la sociedad profesor cuando volvamos cuando volvamos querría preguntarle o ahondar un poquito más sobre esta cuestión de la ética de una ética impuesta desde afuera de una ética pues sí humanitaria de buena voluntad una ética utópica y romántica y contrastarlo con la que sería la ética revolucionaria porque aquí María Tegui trabaja ese tema estamos en la escuela de cuadros y estamos estudiando a José Carlos María Tegui cuando volvamos continuamos la discusión estamos de vuelta con su programa escuela de cuadros estamos estudiando dos breves textos de José Carlos María Tegui que vienen del libro En defensa del marxismo profesor antes del corte le hacía una pregunta en cuanto a dos visiones de la ética una visión que bueno en nuestras palabras sería una visión pequeña pequeña burguesa lo llama romántica y utopista una visión de un socialismo donde todo se basa se basaría en las formas en las formas éticas sino también no iría acompañado por otras transformaciones profundas y luego una perspectiva revolucionaria que también debe ser eminentemente ética y que además pues desde la revolución cubana se levanta la bandera de la ética como un eje fundamental en nuestras revoluciones latinoamericanas claro porque existe una ética revolucionaria existe una ética socialista el tema cuando se critica lo del socialismo ético es precisamente por lo utópico por presentar las cosas solo en el sentido humanista sin aterrizar en la realidad de cómo transformarlo cuáles son los factores que intervienen cuál es el sujeto transformador Mariategui dice la masa no es el proletariado tan pronto tú hablas de la masa la masa no reivindica el socialismo entonces aquí aquí está claro que lo del socialismo tiene mucho que ver con la conciencia y tiene que ver mucho con la acción con la acción transformadora entonces eso es una ética porque la otra conduce a todo hacer una prédica humanista de determinados valores que no no impactan para cambiar la realidad mientras que reconociendo todo la toda la como diríamos el cuadro terriblemente doloroso de los resultados de la vigencia del capitalismo toda su su maldad por decirlo así el marxismo aporta para para transformar esa realidad y para crear lo nuevo con los nuevos valores con los valores de la solidaridad con los valores del humanismo en el sentido de la de la de la relación dentro de la sociedad con los principios de la igualdad de la igualdad de oportunidad entonces evidentemente hay dos éticas confrontadas un socialismo que se llama ética ético y el otro que se asume de la ciencia para conducir a una nueva ética en la sociedad es decir ese socialismo que interpreta entonces cuál es la forma de dominación económica del capitalismo y asume entonces el proletariado como esa clase que conociendo eso esa realidad concreta empieza a crear la transformación no desde la visión filantrópica este burguesa de hacer el bien y de que todos seamos iguales y estemos en mejores condiciones de vida sin ir al fondo del asunto yo quería leer una cita del texto donde se plantea que uno de los grandes aportes de Marx es el haber descubrido al proletariado como ese sujeto histórico para hacer el socialismo dice Marx aparece como el descubridor y diría casi el inventor del proletariado él en efecto no solo ha dado al movimiento proletario la conciencia de su naturaleza de su legitimidad y necesidad histórica de su ley interna del último término hacia el cual se encamina y ha infundido así en el proletariado aquella conciencia que antes le faltaba sino también ha creado puede decirse la noción misma y tras la noción la realidad del proletariado como la clase esencialmente antitética de la burguesía verdadera y sola portadora del espíritu revolucionario en la sociedad industrial moderna hay una palabra clave que es la conciencia que ha infundido en el proletariado de nuevo viene todo el tema de la conciencia frente a la simple espontaneidad recordemos que Marx elabora su pensamiento su teoría en el contexto de la expansión del desarrollo del capitalismo industrial y ahí es que descubre el proletariado el trabajador de la fábrica el trabajador asalariado la 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 masificación del trabajo asalariado en escenarios también que propiciaban la posibilidad de la unidad de fortalecer la línea de confrontación antitética de la burguesía de los dueños de los medios de producción y toca el tema de la explotación en su esencia que la explotación asalariada la esclavitud asalariada la extracción de gran parte de los resultados de su fuerza de trabajo manual intelectual y la acumulación de plusvalía de ganancia de la clase capitalista y ahí se asume una posición ética pero de otro carácter porque el robo que implica el capitalismo en términos de los resultados de la fuerza de trabajo no es un problema de que el capitalista sea bueno sea malo sea más humano o menos humano es una dinámica del sistema y lo que la propuesta marxista es la transformación de ese sistema es una propuesta nueva de sociedad de relaciones sociales que ponen fin a las relaciones de explotación asalariada ahora bien en este tema de descubrir el proletariado también tenemos que trasladarlo al presente al capitalismo de hoy ¿cuáles son las características del capital de hoy? es un gran tema ¿cuáles son las características del proletariado actual? es el mismo es aquella sociedad industrial ¿qué pasa con el sujeto transformador? ¿cuáles son las fuerzas capaces de oponerse y de ser sujetos de la transformación frente al capitalismo actual? por eso no nos podemos quedar simplemente en Marx ni nos podemos quedar también en la experiencia de Lenin y toda la creación leninista ¿no? tenemos que ser creativos tenemos que ser mariateguista en esto que varista en esto es decir tomar la esencia de esa creación heroica para ponerla en el presente y desarrollarla innovarla con toda la creatividad que sea necesario en relación a este tema del sujeto y del descubrimiento de Marx a mí me parece importante resaltar y que nos aporte en este sentido que cuando Mariategui dice que el gran mérito de Marx fue el descubrimiento del proletariado allí vemos que Mariategui es realmente un gran humanista la mayoría de los marxistas posiblemente dirían que el gran descubrimiento de Marx fue la plusvalía o la creación de valor pero él no él se centra en el ser humano como sujeto transformador y a mí me parece que eso define la perspectiva integral y la perspectiva transformadora que Mariategui como marxista desarrolla en su teoría claro y cuando te decía de descubrir el proletariado de estos tiempos y el sujeto anticapitalista de estos tiempos que me parece que es muy diverso y requiere de niveles de articulación porque además múltiples opresiones se han hecho cada vez más funcionales al capitalismo por ejemplo la opresión de género es tremendamente por eso se habla de feminización de la pobreza en muchos estudios es tremendamente funcional al capitalismo el desconocimiento del trabajo doméstico pero el capitalismo las grandes corporaciones ahora se deshacen de la relación con el trabajador asalariado y lo que hace son contrataciones con empresas menores entonces es otra realidad no es no es esa aquella dinámica de formación del sindicato en la fábrica de el sindicato enfrentado en la lucha reivindicativa el factor de la conciencia revolucionaria de las corrientes socialistas sobre ese proletariado en la fábrica ahora es mucho más compleja la realidad siendo esencial y permanente la contradicción trabajo capital tú tomas el tema del adultocentrismo tú tomas el tema del medio ambiente esa dinámica de crear riqueza generando pobreza no solo pobreza de los seres humanos pobreza de la naturaleza y todo esto y entonces la población empobrecida es empujada a las zonas de la naturaleza más empobrecida entonces se multiplica por eso el el gran potencial que hay en una en un ambientalismo desde una óptica revolucionaria en la actualidad porque le da en la madre al capital con un poder de convocatoria extraordinario por lo que significa destruir la naturaleza ¿cómo se pudieron entonces caracterizar hoy a ese sujeto que va a ser la revolución sin caer tampoco en esa visión postmoderna de fragmentar todos los movimientos que los indígenas o los afrodescendientes o el género sino que viendo esa diversidad cómo eso se unifica con una visión de clase y con una ideología socialista lo primero es que la contradicción de clase es la más universal de todas cruza toda esa contradicción está presente en ella pero pero no podemos reducir el tema al problema de clase hay otras realidades que generan dinámicas revolucionarias como la decía la opresión de género el tema del bien el tema del racismo todos estos temas de lo que se trata es de cómo articular esa diversidad anticapitalista y aquí viene la vanguardia ahora es mucho más exigente que antes porque antes se hablaba casi de una vanguardia uniclasista ¿no? obrera proletaria la vanguardia anticapitalista socialista de estos tiempos tiene que articular mucho más sujetos para poder derrotar un capital que es mucho más concentrado pero mucho más poderoso porque tiene un poder militar tiene un poder mediático inmenso y aún en el marco de su crisis puede vivir en crisis no diría eternamente sería muy atrevido pero prolongadamente porque la crisis por sí mismo no te genera la transformación no te genera la revolución entonces lo que lo que lo que lo que lo que es necesario para producir la revolución es precisamente ese sujeto político social consciente y esa fuerza articuladora esa red de militantes conscientes que cada vez más se apropien de las ciencias de estos tiempos para combatir el capitalismo para crear un socialismo a tono con los niveles de desarrollo de la tecnología de la ciencia actual los niveles del desarrollo de la acumulación del pensamiento humano entonces ese es el gran desafío actualmente ya para para ir cerrando nos quedan un par de minuticos o tres y quería resaltar que en esta polémica que María Tegui tiene con este filósofo de Mann bueno de Mann resultó ser un fascista evidentemente nuestro María Tegui tenía razón María Tegui recalca varios elementos como la voluntad el proyecto heroico que es el socialismo y la creatividad necesaria para ir cerrando si pudiéramos digamos articular algunos de esos elementos para que nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando puedan tener unas ideas tuyas interpretando a María Tegui quería decir lo siguiente no fue nada accidental que a nuestro María Tegui uno de los precursores del marxismo latinoamericano y fíjate al marxista dogmático no le pasa hablar de marxismo latinoamericano caribeño diría yo lo marginaran tanto lo silenciaran tanto que era un gran desconocido sin embargo es la crisis del capitalismo junto con la crisis de las izquierdas la que resucita a José Carlos María Tegui y la que pone en la mesa de discusión en los grandes escenarios de discusión el tema del marxismo latinoamericano caribeño entonces por eso se repite todo aquello de ni calco ni copia creación heroica y la creación cuando dice creación heroica está hablando de creación de pensamiento está hablando de acción heroica está hablando de acción transformadora de ningún tipo de pasividad y con una mente abierta a todo lo nuevo y a las realidades que se van transformando por eso te aparece todo el tema ahora de los pueblos originarios otro que lo olvidaba de decir un sujeto ese es el sujeto fundamental ese es el sujeto proletario fundamental de la revolución bolivariana y de un posible socialismo comunitario en Bolivia pero las culturas predominantemente mestizas no 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 y los marxistas que se se socializaron dentro de ella no perciben eso o no lo percibían porque una parte ya si lo está percibiendo y nosotros por ejemplo los caribeños que nos liquidaron las poblaciones originarias uno de los crímenes de lesa humanidad no pensábamos en estas cosas de las poblaciones de pueblos originarios de nuestro continente y sus rol revolucionario por eso Mariategui hay que volver a Mariategui y volver con mucha fuerza y los felicito realmente por hacer este programa con esos dos textos de Mariategui ojalá se puedan repetir otros con otros textos que son realmente formidables bueno muchas gracias camarada Narciso en realidad bastante importante toda la disertación que hicimos el día de hoy en torno al texto de Mariategui le recordamos a todos los compañeros y compañeros que nos observan a través de 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 VIVETV que si quieren hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail punto com recuerden que todos los videos todos los programas que hemos desarrollado están colgados en internet en www.catia.org allí pueden descargar tanto los videos como los textos y este programa va a estar siendo transmitido cotidianamente todos los viernes por VIVETV y a su vez está también incorporado en la programación digamos programada de Catia TV entonces hasta la victoria siempre venceremos porque en t ins�� respondo entonces entonces les une les 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 las Gracias. ¿Grabando? Ajá. Marx no podía concebir, no proponer, sino una política realista y, por esto, extremó la demostración de que el proceso mismo de la economía capitalista, cuanto más plena y vigorosamente se cumple, conduce al socialismo, pero entendió siempre como condición previa. No, de nuevo, ya va, ya va. ¿Pero es que no me ha cambiado de lado? Sí, pero... Con la una es mejor, ¿no? Con la una, con esta mejor, con esta queda mejor la top. Sí. Con la una, con esa, ¿me moviste? Con esta, con esta. Esta, 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 con esta. Marx no podía concebir, no proponer, sino una política realista y, por esto, extremó la demostración de que el proceso mismo de la economía capitalista, cuanto más plena y vigorosamente se cumple, conduce al socialismo, pero entendió, siempre como condición previa de un nuevo orden, la capacitación espiritual, la capacitación espiritual e intelectual del proletariado para realizarlo, a través de la lucha de clases. ¿Otra vez? Marx no podía... Voy, voy otra vez. Marx no podía concebir, no proponer, sino una política realista y, por esto, extremó la demostración de que el proceso mismo de la economía capitalista, cuanto más plena y vigorosamente se cumple, conduce al socialismo, pero entendió, siempre como condición previa de un nuevo orden, la capacitación espiritual e intelectual del proletariado para realizarlo, a través de la lucha de clases. Gracias. 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 Porque lo que Mariategui estaba planteando era una herejía y en verdad que era una rebelión frente a los límites eurocéntricos del marxismo, frente a los límites del marxismo europeo. Ahora, fíjate que en la revista Mauta en el 28, esto se ha repetido muchas veces, pero yo pienso que en un intercambio en Escuela de Cuadros sobre esto hay que recordarlo. Él decía, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida en nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indioamericano. De ahí una misión digna de una generación nueva. Estaba planteando una... y no era un traje peruano, latinoamericano. No era un traje, era un problema esencial. Era la creación teórica desde la conceptualización marxista de una teoría revolucionaria. Hoy, el... digamos, la orientación en torno al tema y un poco nos estará dando algunos elementos para ser socializada. Entonces, sin más, bueno, bienvenido camarada Narciso. Y bueno, le damos el derecho de palabra inmediato para que usted introduzca el tema. Bueno, a mí me parece que es un tema realmente apasionante. Porque Mariategui logra de manera genial y sencilla en ese texto presentar de manera muy equilibrada la relación entre determinismo y voluntarismo. entre la realidad, como un hecho material, y la voluntad, que está relacionada con la conciencia. Determinismo, en tanto, hay una realidad. Y esa realidad determina posibilidades. Pero voluntarismo o voluntad revolucionaria en dirección a cambiar esa realidad desde la conciencia y desde la organización. Y en verdad que es muy difícil atribuirle a Marx... Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que nos dan por la paz. Es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadro. Bienvenidos, pues, a otra jornada de nuestro programa de discusión y debate político-ideológico. En esta oportunidad, bueno, estaremos desarrollando nuestra jornada número 134 con un texto del camarada José Carlos Mariátegui. El primero tendría como nombre, o tiene como nombre, el determinismo marxista. Y el segundo, el sentido heroico y creador del socialismo. Cabe destacar que ambos son subtítulos de un libro que tiene como nombre Defensa del marxismo y que ha sido publicado, pues, y se puede encontrar en las librerías del sur. Para esto, bueno, para debatir este interesantísimo tema está la compañera Sila Pascual, Taís Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Narciso Isaconde que nos estará facilitando, pues, el día de hoy. Trataban de calificar de determinista al marxismo cuando realmente era una manera también de encubrir su propio determinismo dado que ellos sí consideraban prácticamente intransformable el capitalismo. Había que sencillamente reformarlo. Había que sencillamente readecuarlo. Todo eso está presente en la actualidad. Hay una anécdota muy interesante que cuenta que cuando Mariategui escribió los siete ensayos sobre la realidad peruana le envió un libro a Codovila. Victorio Codovila, argentino, comunista argentino, era el hombre clave de la internacional comunista para América Latina. Y justamente en él había una representación precisa del determinismo dogmático, rígido. Y cuando, dicen que cuando Codovila recibe el libro de Mariategui comienza por la portada y dice siete ensayos los comunistas no ensayan aciertan. Realidad peruana y las leyes generales de la historia. Este tipo lo voy de determinismo cuando la médula de su creación histórica estaba está destinada a transformar la sociedad. Gracias, una pregunta. ¿En qué contexto Mariategui escribe este texto? Más o menos porque existía ya o sea en ese momento un debate permanente teórico de los marxistas bastantes divisiones corrientes estaba Rusia con la revolución la consolidación de la URSS y bueno Mariategui desde Latinoamérica plantea y asume también una postura ante ese debate internacional que se daba. Básicamente frente a dos corrientes porque hay un en ese momento estaba muy presente ya un determinismo dogmático en cierta medida fatalista y le atribuían al tema de las leyes de la historia un carácter invariable que de por sí mismo producía los resultados sin la intervención de los seres humanos es una forma rígida de entender la realidad hecha desde el dogma pero al mismo tiempo también las corrientes reformistas y le atribuían